hola a todos hi everyone hoy voy a mostrarles esta trenza macrame today i'm going to show you a macrame braid vamos a hacer una sección aquí rectangular ok so we're gonna make a section here a rectangular section and the top of the head vamos a empezar con acogiendo tres mechones aquí haciendo tres sacando una división así we're gonna divide here and take it three section y vamos a coger tres secciones aquí que eso está va a estar en el medio siempre this is gonna be in the middle always so we're gonna start with this one vamos a empezar con esta la vamos a colocar aquí encima ok so ahora vamos a coger esta otra así siguen mis manos follow my hands y esta es nuestra primera sección and this is our first one so pay attention to another one i use this and i put over right yo use esta de este lado la puse sobre el del medio i put over the mirror so ahora vamos a agarrar ahora vamos a coger dos dos mechones aquí y vamos a hacer un mechón aquí se lo vamos a agregar so we're gonna add this one to the this one to decide now ahora vamos a agregar al otro lado so we add hair en both side okay but no in the middle so agregamos cabello en los dos lados pero no en el medio so I start here so now I'm gonna start this way yo empecé al otro lado ahora voy a empezar a este lado que miren si so estamos haciendo la trenza macramé so we are doing the macramé braid so ahora vamos a empezar a poner de este lado now we're gonna put this over the second one ahora vamos a poner este sobre el segundo you follow my hand ustedes siguen mis manos so 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora voy a abrirla. Now I'm going to open. Y ahora lo que voy a hacer. And now I just swallow my hand. Y ahora voy a mostrarles cómo hice estos. Now I'm going to show you how I did this. And now I'm going to show you how I did this. This video, this is my peinado. Thank you very much for watching my video. No olviden suscribirse. Don't forget to subscribe. Put the thumbs up. Pongan la manito arriba. Nos vemos la próxima vez. See you next time.